hola primero voy a iniciar ensartando un escalachín dorado de 2 milímetros lo siguiente es ensartar 15 chaquiras, chaquira checa de número 10 he escogido esta chaquira checa porque a diferencia de la chaquira china esta se caracteriza porque tiene su forma pareja, o sea, todas son iguales, del mismo tamaño ahora, en este orden, lo siguiente que voy a ensartar es el crucifijo y este crucifijo es en acero, acero porque todos estos apliques, cuentas, dijes dorados o plateados suelen tener mejor calidad o más durabilidad bueno, el siguiente paso es el agarre de este dije en esta forma entonces vamos a tomar el hilo más corto y lo vamos a meter por entre el escalachín dorado hacia el mismo sentido en el que está el otro hilo nylon hay que cerciorarse de que todas las chaquiras queden juntas y bien ajustadas y de que queden con esta forma como de gota procura que todas las chaquiras queden bien pegadas, bien juntas para que queden con ese toque estético y ahora lo siguiente es con ayuda de una pinza plana vamos a aplastar el escalachín el escalachín tiene la función de hacer como una grapa bueno aquí con el ajuste que hice y aún así me quedó un leve espacio o sea que no me quedó lo bien bien que quería ya no, pero bueno no se nota mucho es como el espacio de una chaquira el siguiente paso que voy a hacer es insertar 7 chaquiras y las vamos a llevar todas hacia las otras chaquiras en forma de gota ahora lo siguiente que va es un cristal de murano número 8 luego hay que meter 7 chaquiras el siguiente orden es un cristal de 6 milímetros ahora lo siguiente que va son 4 chaquiras son 4 chaquiras ensartamos un cristal de murano de 6 milímetros otras 4 chaquiras lo siguiente un cristal de 6 milímetros aquí van 7 chaquiras el siguiente paso es ensartar un cristal de 8 milímetros luego 6 chaquiras vamos a ensartar un escalachín dorado de 2 milímetros mira que pequeñines ahora seguido metemos una chaquira así llevamos el orden bueno aquí va el dije separador va una chaquira y un escalachín escalachín o grapa ensartamos 4 chaquiras luego un cristal de 6 milímetros 4 chaquiras va un cristal de 6 milímetros y 4 chaquiras seguidamente un cristal y 4 chaquiras en total son 10 cristales de murano y lo vamos acomodando junto a o sea vamos intercalando con las 4 chaquiras mira yo ya he adelantado y he hecho esta línea la primera línea de 10 cristales que vendrían siendo los 10 ave marías ensartamos 4 chaquiras cristal de 8 milímetros nuevamente nuevamente 10 cristales de 6 milímetros nuevamente 10 cristales de 6 milímetros nuevamente 10 cristales de 6 milímetros cada uno separado con los 4 chaquiras seguimos seguimos 4 chaquiras cristal de 8 milímetros y repetimos ensartando los 10 cristales continuamos repitiendo el patrón continuamos repitiendo el patrón después de tener los 10 cristales vamos a meter 4 chaquiras un cristal de 8 milímetros nuevamente otras 4 chaquiras aquí repetimos y entonces vamos a hacer el conteo 10 van 20 van 30 tenemos que meter 40 metemos el cristal de 8 milímetros para la separación y ensartamos otras 10 para 50 así mismo en el orden que lo llevamos y ya pues nos quedaría faltando solamente realizar el cierre la unión para que nos quede el collar el collar camandula rosario en este vídeo te explico a realizar esta camandula rosario con este tipo de materiales tengo otro vídeo donde explico a realizar otra camandula con distintos materiales la hago en en hilo y con nudos por si te quieres pasar a verlo bueno para el cierre lo que voy a hacer es tomar este extremo este hilo y lo voy a meter por entre el escalachín también va por entre el separador y por entre el otro escalachín mira que hay al lado el separador por lado y lado hay un escalachín entonces entonces tiramos bien del hilo que toda la todos los cristales queden bien juntos bien unidos que no nos queden separaciones verificamos y ahora con ayuda de la pinza plana vamos a aplastar los escalachines vamos a agrapar en esta parte te invito para que te suscribas a mi canal por si te interesa ver más contenido relacionado si te ha gustado dale manito arriba a este vídeo por favor si quieres me puedes dejar un comentario para que utilizarías este rosario para venderlo para regalarlo sueles hacer suele rezar el rosario bueno yo a la final quité el sobrante del hilo y así es como nos queda y así es ya ya